Vamos a bailar, siga la rumba, disfruta, brinda, baila, así, con los clales de la cumbia Déjeme llorar hasta mi vida se desvanecer ¡Qué rico éxito para ti Johnny Phil! ¡Déjenme sufrir! Ahí están con los clales de la cumbia, feliz gran aniversario Chipita Y toda la gente de Lima Norte, vamos a bailar mi gente Con los clales de la cumbia ¡Para Roy! ¡Mucho cariño! ¡Para Roy en el cielo! ¿Por qué no te viste de mí? ¿Al caso yo te hice sufrir? Para que tú te alejes hoy de mí Dejándome soy sin ti Con mi corazón si no me quiere Y andas a llorar Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelva ya contigo люблю Chilita Keila Sorrido Dejame sufrir y te me compara hasta la muerte Dejame llorar hasta mi vida se desvanece Dejame sufrir y te me para hasta la muerte Dejame llorar hasta mi vida se desvanece Marino, Chulito, Pisco, Parayanca, Líper, Parabalmi, Papito Rico y Poyito La gente de Callao, Marino, Cerrito, Luzo, Burra, Marino, Carreza La gente de Chilapito, la gente de Chiclayo, Buenas Paco, Homero, Tronco Buenas Chentonco, Chino, Carlos, Kevin Para mi familia grande de Luz, la gente de Chircote, gente de Villavarrio de Junio Con mucho cariño, para ti mi amor, prestita ¿Por qué no te viste de ti? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Por qué tú te alejas y soy de aquí? Dejándome sol y sin ti Mi corazón si no te quiere Y andas a llorando Que no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya contigo Oh, 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 oh Déjame sofrir, déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida, si me pare cee Dejenme sufrir, dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar hasta la vida, si me parece Dejenme sufrir, dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar hasta la vida, si me parece Dejenme sufrir, dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar hasta la vida, si me parece Dejenme sufrir, dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar hasta la vida, si me parece Dejenme sufrir, dejenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar hasta la vida, si me parece La gente de Manzanilla La gente de la Victoria América de Pinto Nueva La gente de Brucitos Peñupe Buena Mancía Los Alaraco, la gente del Once Freddy La gente de la Siena La gente de la Siena